Oye mira Tito Gómez, tú que tienes sabrosura y que tu hermanito flaco encuentro mano de pintura Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura, Ponce la dura, Ponce la dura, Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura A todo México y Puerto Rico, tienen rica sabrosura, Puerto Rico y en todo México tienen buenas sabrosuras Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura, Ponce la dura, Ponce la dura, Ponce la dura Cuba y Puerto Rico son, los panalos de los ala, y quiqueña el corazón, y Tito Gómez, mi pana Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura, Ponce la dura, Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura Ah, una mujer que llora, la madre de su marido, y a su cadera llevaba una tienda del vecino Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura, Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura, Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura Tú vienes de Puerto Rico, y yo de San Palomito, pero estamos en Nueva York y aquí todo el mundo es gringo Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura, Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura, Tito Gómez, Ponce la dura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!